Y yo quisiera hacerle una pregunta muy clara y precisa sobre eso. Después del sínodo, ¿usted cree que la sodomía debería ser considerada un pecado grave? No sé qué traerá el sínodo. Ahora escuchamos al pueblo de Dios lo que ellos expresan. Comienzo a recibir informes. Como usted sabe, yo soy el relator general del sínodo. Y después de leer todo eso, en septiembre haremos un primer borrador para las reuniones continentales que se llevarán a cabo. Pienso que, en primer lugar, yo jamás consideraría la sexualidad separada del amor. La Biblia ha enseñado y la iglesia ha enseñado durante dos mil años que la sodomía es un pecado, una abominación que clama al cielo. Pero también la Biblia dijo que debemos apedrear a las mujeres adúlteras. La Biblia ha dicho que el sol gira alrededor de la tierra, por lo que la Biblia es... Hay que interpretar, darle una interpretación a la Biblia. Entonces, se está cambiando la enseñanza bíblica fundamental sobre el pecado. No, no, no. Existe un... Sé que estoy totalmente de acuerdo con el Papa Francisco. Gracias. 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 Gracias.